En esta oportunidad vamos a explicar unos ejercicios que se encuentran en la lección 1 del módulo 3 de séptimo grado chicos Que tiene que ver con introducción a los números decimales Vamos a empezar con el literal A que dice Juan compró una camisa en 165.50 colones y un pantalón en 248.95 colones Y un par de zapatos en 450.99 colones Ahora la pregunta es ¿Cuánto gasto en total? Cuando dice cuánto gasto en total se refiere a una suma Vamos a sumar lo que compró de camisa que sería 165.50 colones Le voy a sumar los 248.95 colones Hay que tener cuidado que vamos a ubicar la parte entera Y la parte decimal chicos Luego que fue lo que compró de zapatos Dice que fue 450.99 ¿Cuánto gasto en total? Bueno, hay que hacer una suma 5 más 9 sería 14 Pongo 4 y llevo 1 Una que llevaba más 5 es 6 6 más 9 es 15 Y 15 más 9 es 24 Pongo 4 y llevo 2 Ubicamos el punto aquí chicos 2 que llevaba más 5 es 7 7 más 8 sería 15 Más 0 es 15 Pongo 5 y llevo 1 Una que llevaba más 6 es 7 7 más 4 es 11 11 más 5 es 16 Pongo 6 y llevo 1 Y una que llevaba más 1 es 2 Más 2 es 4 Más 4 es 8 8 Ahora Si le decía cuánto gastó en total Gastó 865 colones con 44 centavos chicos Bueno, hagamos ahora literal B Doña Socorro pesaba 285.5 libras O sea, los 285.5 libras Y dice de que Pero se sometió a un régimen de ejercicio Gracias a lo cual rebajó 38.7 libras La pregunta de cuánto pesa ahora Bueno, hay que restarle los que Los 38.7 que Que prácticamente Ella rebajó Por la ayuda de esos ejercicios que ella hizo Bueno, viene usted y hace la operación la resta ¿Verdad? No se puede 5 menos 7 El 5 le presta 1 Y este queda valor de 4 chicos 15 menos 7 ¿Cuánto sería 15 menos 7? Sería 8 ¿Verdad? Punto Ahora quedó valor de 4 Y 4 menos 8 no se puede El 8 le presta 1 al 4 Y este queda valor de 7 14 menos 8 ¿Cuánto sería? Sería 6 Ahora este si se puede 7 le quitamos 3 Me queda 4 Y bajamos el 2 ¿Qué significa entonces? Gracias a los ejercicios que ella hizo ¿Cuánto pesa ahora? Ahora pesa 246.8 libras Vamos ahora con el literal C Carlito compró un par de calcetines en 12.35 colones O sea 12.35 Esto gastó en calcetines Pero dice de que Quiero ver Y un pañuelo que le costó 2.50 menos que los calcetines Ah o sea que hay que restar ¿Verdad? Para saber cuánto gastó en pañuelo A los 12.35 Tengo que restarle Los 2.50 Porque dice que Que un pañuelo que le costó 2.50 menos que los calcetines Ahí lo tenemos Ahora hacemos la resta 5 Este le presta 1 Y este queda valor de 1 Ahora bien A 13 le quitamos 5 Me queda 8 Punto 1 menos 2 No se puede Este le presta 1 Y a este queda valor de 0 ¿Verdad chicos? Ahora 11 menos 2 ¿Cuánto sería? 9 ¿Qué significa esto? Costó Los El pañuelo Mejor dicho Ahora pero dice ¿Cuánto gastó en total? Bueno hay que hacer la suma A los 12.35 Bueno lo vamos a hacer Aquí lo vamos a hacer Le vamos a sumar Los 9.85 10 llevo 1 3 y una que llevaba 4 4 más 8 12 Pongo 2 llevo 1 2 y una que llevaba 3 Más 9 12 llevo 1 Y una que llevaba 2 O sea que ¿Cuánto gastó en total? Carlito Gastó 22.20 O mejor podemos decir 22 colones con 20 centavos Y por último vamos a hacer La siguiente operación Dice que hay que efectuar La siguiente suma Suma Nosotros lo que podemos hacer Si ustedes pueden ver Aquí hay dos sumas Tres sumas Y dos restas Primero efectuemos la La suma chicos Sumemos 28 Y doce Punto 0 5 5 más 8 Sería 13 13 más 5 18 llevo 1 3, 4, 5 Y la que llevaba 6 Punto 3, 5, 6, 7 Y 2 Ahora ese es El total de la suma Ahora vamos con la resta Menos 2.14 Menos 1.13 7, 2, 3 Ahora teniendo ya el resultado de la resta Chicos ¿Qué vamos a hacer? Bueno Venimos nosotros y restamos A los 27.68 Le vamos a restar ¿Cuánto? Los 3.27 Ahora a 8 le quito 7 1 A 6 le quito 2 4 Punto A 7 le quito 3 ¿Cuánto? 4 Y 2 Prácticamente esa sería la respuesta De efectuar toda esta operación Bueno si te gustó el video Dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios